muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a lobera tv y bueno hoy es lunes y como cada lunes les traigo las noticias más relevantes más resaltantes sobre monero recordar que está bastante interesante lo que vamos a ver durante esta semana así que sin más preámbulos muchachos muy bien muchachos vamos a comenzar con una noticia muy importante para lo que es el ecosistema al menos durante la última semana y tiene que ver con el tema de las transacciones aquí rucnio vale un miembro de la comunidad ha realizado una investigación y pues ha publicado los documentos el resultado de esta investigación y con y ha llegado a la conclusión de que las pools de minería centralizada están retrasando las transacciones de monero las confirmaciones vale incluirlas en el bloque por unos 60 segundos es decir estamos recibiendo confirmaciones un minuto más tarde lo cual pues es una locura tenemos aquí el resumen y te pone que las pools de minería centralizadas están retrasando la primera confirmación de las transacciones de monero por un minuto entero vale de media esto lo que hace es que las confirmaciones de monero sean incluso más lentas que las de light coin ok que el light contiene una confirmación de bloque aproximadamente de 2.5 minutos mientras que monero es de dos minutos y estamos más lentos que light con vale entonces obviamente esto tiene un impacto en algunos tipos de escenarios entonces te pone aquí que los operadores de las pools de minería podrían solucionar este tipo de problemas añadiendo nuevas en añadiendo actualizando lo que es el blog template o los filtros del bloque vale la plantilla del bloque un poco más frecuente como lo hace p2 pool al momento entonces lo que hace el rubio aquí es explicar utilizando el utilizando en isabella vale que es la chica está el muñequito de tx street puntocom una página web donde tú puedes ver como de forma gráfica de forma así con dibujitos y demás como está la mempool y como son minados los bloques a través de cómo son enviados estos bloques no a través de la cadena de bloques entonces está bastante interesante te explica todo esto aquí te voy a dejar el enlace para que le eches un vistazo está relativamente sencillo de entender básicamente te dice que cuando un usuario manda una transacción hacia la red de monero esas transacciones pues se ven aquí con estas isabella no estos estos personajes de isabella entonces esto sería lo que es la mempool la mempool a través de todos los nodos de monero entonces cuando la mempool te pone aquí que es un grupo de transacciones que está esperando ser confirmados por un bloque por un minero todos se meten en el bus y cuando la luz pasa de rojo a más suelo aquí de rojo a verde significa que se lleva el bus y pues estas transacciones ya están confirmadas tienen un bloque tienen una confirmación perdón ya están minadas que lo que sucede que algunas pool de minería una vez que minan el bloque allí es cuando hacen un refresco del blog template vale de la plantilla del bloque que sucede que las transacciones que llegan unos segundos después de que se va el bus después de que minan no son tomadas en consideración para el siguiente bloque entonces lo que sucede es que se mina ese bloque cuando que pudiste saber entrado en este bus para que terminará entonces lo que tiene que estar esperando dos bloques tiene que estar esperando dos bus el primero no te cogió y el segundo 100 en ese si entra entonces es un problema es un problema para aquellos usuarios en donde por ejemplo tiene necesitas una confirmación y tienes que esperar allí unos tres minutos cuatro minutos lo cual no está nada bien te voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo para que le eches un vistazo para que lo traduzca lo leas y está muy interesante de hecho después de que reunión público esa información aquí editó y dice que ahora monero ocean la cual es un grupo de minería relativamente grande y hash baúl vale a ver creo que lo pone por aquí monero ocean y hash baúl ahora han cambiado su la frecuencia con que actualizan el blog template ruknian dice que debería de ser unos 20 idealmente 10 segundos de refresco bien parece que lo han actualizado y bueno es un 20 por ciento del hash rate total de la red más lo que tiene p2 pool así que debería de la cosa solucionarse de todas formas seguimos esperando por otras pools de minería como support como ellos se lo colocan aquí no aquí en el análisis pues te lo pone deberíamos deberían de actualizar todas las pools de minería xmer pool xm renano pool to miner support xmer entre otras seguimos con otras noticias de aquí ya un poco más de todo de temas de software no agora des vale que es la misma literalmente que local monero ahora des local moneros han actualizado su versión a la 1.0.48 actualiza ya que tiene nuevas cositas nuevas más funcionales para los usuarios seguimos con un stoppable swap la cual es una interfaz gráfica para los intercambios atómicos entre bitcoin y monero ya actualizado a su versión 0.4.6 que incluye pues mejoras desde el punto de vista técnico no podríamos llamarlo así luego tenemos una actualización de farcaster no si bien esto es un poco más técnico pues debemos que siguen trabajando que se sigue desarrollando y que todo sigue como según lo planeado no pasamos a monerotopia muchachos este es un post en red y vale ahora vamos a vamos a pasar con los post de red y en donde pues el chico comenta con bat fire comenta y comenta si vas a ir a monero topia los explico un momento un poco monero topia va a ser una conferencia sobre monero que se va a llevar a cabo en la ciudad de méxico así que si estás en méxico o estás cerca de méxico tienes la posibilidad de ir a méxico pues yo no lo dudaría se va a llevar a cabo el día 6 y 7 de mayo de este año del 2023 en la ciudad de méxico si entras a monero topia puntocom vas a encontrar toda la información la verdad es que el sitio que han escogido se ve muy brutal se ve muy bueno fíjense aquí es un pequeño vídeo sobre el sitio no y los ponentes para si eres del méxico si me estás escuchando de méxico y quieres asistir el billete apenas cuesta 25 dólares para el resto 89 lo cual me parece un precio accesible aquí tienes precios para tickets generales y tickets vip ok y los ponentes los que van a hablar está muy interesante porque va a estar cohe que es el uno de los desarrolladores de serafis va a estar luke parker uno de los desarrolladores principales de uno de los intercambios descentralizados que se están construyendo serai dex también va a estar andrid sevillenico que es el cofundador de sano orientado a la privacidad va a estar justin berman uno de los que está detrás de las implementaciones de serafis del protocolo serafis y hamster también va a estar derrick brough un agorista activista set for privacy uno de los miembros de la comunidad de monero más reconocidos por sus grandes aportes en el tema de guía en el tema de ayudas y demás va a estar el al señor francisco cabañas como mejor conocido como arctic mine así que habla español podéis acercaros y preguntarle sobre los feed de monero vale va a estar exmer family que entiendo que es un comerciante de local monero y bueno demás van a estar más ponentes la lista después de seguir aumentando puede seguir añadiendo se personas que vayan a discutir que vayan a hablar van a estar los que las personas que trabajan en el diseño gráfico por así decirlo va a estar interesante yo creo que es una más que para compartir no para aprender un poco sobre monero yo creo que va a estar muy guay así que échale un vistazo en monero topia puntocom seguimos con otra noticia trocador la está reventando literalmente porque tienen un nuevo plugin en el cual permite aceptar monero y otros tipos de cripto monedas otros tipos de alcohol para realizar los pagos en btc pay server ok vamos a echarle un vistazo aquí al vídeo para que ustedes lo puedan ver de una forma más sencilla fíjense seleccionan aquí trocador y le dan a pay que te permite esto algunos dirán vale pero btc pay server ya aceptaba monero ok pero este plugin en tu sitio web te permite aceptar literalmente cualquier tipo de cripto moneda pagando con monero imagínate que alguien quiere pagarte en bitcoin tú quieres recibir monero pues pues pones el plugin me parece ver la verdad que es bastante interesante fíjense ve aquí vemos cómo cambia monero monero j que es la persona que está vendiendo te recibe bitcoin y pues estás pagando unos 10 dólares me parece muy pero que muy bueno este nuevo plugin para aquellas personas que tienen un negocio que tienen un comercio que aceptan donaciones etcétera etcétera la verdad que está bastante bien echarle un vistazo trocador está reventando la sinceramente federal wallets vale esto es un post mío así que si quieres apoyar con un like bienvenido sea estaré sacando una guía sobre esto y esto es básicamente una samsung galaxy tab s 8 plus vale s 8 plus en donde pues está corriendo a través de termos está corriendo android perdón a través de termos está corriendo ubuntu prud ubuntu en realidad y bueno lo interesante de esto es que podemos utilizar aquellos tipos de software que están disponibles para arquitectura rm 64 vale que básicamente la utiliza un raspberry pi o un ordenado uno de estos dispositivos con los nuevos snapdragon y este tipo de procesadores de móviles no podemos correr este tipo de software por ejemplo sparrow wallet vale que es una de las billeteras pero de bitcoin la podemos correr en nuestro dispositivo android no tenemos una aplicación la podemos correr feder wallet la podríamos correr también dentro de nuestro dispositivo a ver tenemos monerullo tenemos que iguales tenemos otros tipos de billetera pero bueno podríamos utilizar no solamente para esto sino para otro tipo de aplicaciones hay muchos tipos de programas libre of y lo que sea que pueden estar bajo arquitectura rm 64 y podemos correrlo en nuestro dispositivo android estaré haciendo una guía sobre esto en los próximos días en lo verá exe mer así que suscríbete por allí en lo verá exe mer pasamos hacia monero chan es un es un foro sobre monero tenemos una nueva sección de español así que pasa de por allí suscríbete en las ideas community crowdfunding system ideas tenemos varias ideas pendientes de pasar a financiación muchachos lo mismo que les digo siempre financiación todo está financiado todo está correcto esto sería la analogía la comparación perdón entre el hash rate de p2 pool versus el p2 pool de las minerías de las pools de minería centralizada vemos que ahora mismo pues está sobre el 7% más o menos un poquito bajo necesitamos un 30% por lo menos una pequeña corrección de monero como yo les he dicho muchachos monero está infravalorado así que no les voy a quitar más tiempo gracias por haber asistido a las noticias sobre monero hasta la próxima nos vemos chicos